Este domingo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Transportes, Ángel Garrido, desde Plaza Castilla, han conocido de primera mano las medidas higiénico-sanitarias puestas en marcha por la empresa de autobuses Alsa, las cuales pretenden evitar la propagación del virus. También hemos incorporado gel dispensador, geles, que están en dispensadores para que se apliquen directamente cuando entre el pasajero. Hemos incorporado también unos purificadores de aire, que utilizan en este caso ozono en muy baja medida y iones negativos para purificar el aire. También han confirmado que realizarán la desinfección diaria de los vehículos con métodos como la pulverización y nebulización con virucidas y su aplicación rápida en 30 segundos, además de unos filtros para el sistema de climatización. Con estas disposiciones, el Gobierno regional prevé que el transporte público se adapte a la nueva orden del Ministerio de Sanidad, por la cual el aforo de autobuses se limita al 50%, por lo que la frecuencia aumentará para evitar colapsos. Estamos en torno al 80% de nuestra capacidad total, frente a apenas un 15% en número de usuarios. Por lo tanto, vamos muy por encima de lo que se necesitaría para poder cubrir ese 50%. Por su parte, Aguado ha destacado la inversión que ha realizado Alsa en los más de 300 autobuses que la empresa dispone para el transporte público en la región. Y creo que ese es el camino, especialmente hasta que descubramos una vacuna, hasta que sepamos cómo derrotar al virus. Así, la Comunidad de Madrid espera que la población pueda volver poco a poco al día a día en la nueva normalidad.